El cartero real se ha adelantado como en años anteriores a la llegada de los Reyes Magos para recoger las peticiones de los niños y niñas de Jerez que expresan ilusionados sus deseos a sus majestades a través de sus cartas y nos ha visitado en estos días para recibir dichas misivas y hacerlas llegar a Melchor, Gaspar y Baltasar. El enviado de sus majestades recibía a lo largo de la tarde de ayer a los pequeños que acompañados de sus padres o abuelos se acercaron hasta la plaza de la Alcazaba de Jerez de los Caballeros como en días anteriores también lo hiciera en las pedanías de Balbengo, Brobales y La Bazana. Esta es una de las citas incluidas en la programación de actividades diseñada por el Ayuntamiento de esta ciudad para fomentar el espíritu navideño y el ambiente de ilusión y magia propia de estas fiestas tanto en Jerez como en sus pedanías, pensando sobre todo en los más pequeños. Pues la verdad que hemos tenido una agenda navideña muy extensa para todo lo justo pues hemos ido escuchando a lo largo del año esas propuestas que nos llegaban de todos nuestros vecinos y por supuesto también de nuestras pedanías. Comenzábamos con la inauguración del alumbrado navideño. Como todo el mundo pudimos ver, pues la plaza de la Alcazaba se colmó de gente tuvimos unas propuestas muy atractivas de colchoneta, de algodón dulce también nos lo amenizó pues esos dos grupos, Jerez y el AMPA del Colegio del Rodeo y fue un día la verdad que muy bonito para todos los niños, para todas las niñas que nos acompañaron y para comentar esta campaña de Navidad. También hemos tenido distintas actividades en nuestra hospedanía, en Baluengo, La Bazana y Brovale. Hemos tenido un circuito de hinchables, de colchonetas hinchables gratuitas para todos los niños de nuestra hospedanía. También les acercábamos el cine navideño, que finalizará mañana concretamente en Baluengo, pero lo han tenido tanto Baluengo como Brovale y La Bazana. Y por supuesto pues también ese grupo de música y esos talleres de manualidades y talleres para los niños que acercábamos desde el tejido de la ludoteca. Un programa muy completo para dinamizar nuestra hospedanía, porque siempre se han quedado un poquito para atrás en todo este abanico de posibilidades que solemos ofrecer desde el ayuntamiento. Indicar que aunque el número de niños es muy pequeñito, en Brovale hay 30 y pocos niños hasta 14 años, en Baluengo 40 y algo y en La Bazana, que es el grupo más numeroso, son 50 y tanto. Son niños de bebé hasta 14 años. Pero hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo para llevarle también ciertas posibilidades para disfrutar en unos días tan entrañables. Aunque ellos disfrutan también doblemente porque nos consta que así los vemos, pues que nos acompañan en las distintas actividades como la de hoy, del cartero real, de la mano del Belén Santa Ángela. En la recta final de las fiestas navideñas, una de las citas más esperadas por los niños y niñas es la cabalgata de los Reyes Magos, que recorrerá las calles principales de Jerez este próximo jueves a partir de las cinco y media de la tarde. Queremos que los niños y niñas disfruten, pero es que con ellos que disfruten también la familia. Para nosotros es algo fundamental contar con las asociaciones que tenemos que aprovechar y agradecerles desde aquí su implicación. No solamente en esta recta final del año, sino a lo largo de todo el año. Tenemos un tejido asociativo maravilloso que creo que pocos pueblos, como en Jerez de los Caballeros, pues tienen la suerte de que funcionen así sus asociaciones, no solamente con actividades de cara al interior, sino que las comparten con toda la ciudadanía y nosotros estamos encantados porque han hecho de estas navidades unas navidades mágicas junto a todas esas actividades que se preparan desde el ayuntamiento. El broche final, los Reyes Magos que vendrán por la mañana, vendrán el día 5 por la mañana, ya estarán aquí y tienen varias visitas que hacer muy, muy importantes. Irán al convento de las hermanas de la Cruz, irán también al hogar de mayores, Marisousa, irán también a la residencia de mayores y después saldrán por nuestras calles para lanzar esos caramelos que otra vez este año los recuperamos, pero sí que también vamos a conservar esos regalitos que se van a dar también aquí, en la plaza de la Alcazaba, porque seguido por un buen consejo que nos dieron los chicos y chicas de Ludoteca y Diviértete, y que además creo que fue un consejo muy, muy sabio, los juguetes y regalos son para los niños y para las niñas. Y ellos fueron los que nos dijeron, en lugar de lanzarlo, que al final siempre hay gente mayor que acaba cogiéndolo, ¿por qué no nos lo dais directamente a nosotros? Así que, respetando esta decisión tan sabia que han tenido los niños y niñas, que son los protagonistas en esta fiesta, pues aparte de tirar y lanzar esos caramelos, los Reyes Magos también van a darle de manera individual a cada niño que se acerque aquí a darle la carta, pues ese detallito que decía anteriormente María de los Ángeles. La verdad es que estamos súper ilusionados. Para nosotros, esta es la última actividad del año y llevamos desde el mes de octubre preparándola, porque bueno, son contratos complicados, sabemos que tanto las luces de Navidad que vemos que iluminan nuestro pueblo, como todos estos circuitos de colchonetas que se han llevado a cabo en Brobales, Baluengo, La Bazana, y finalmente, como todos los años se realiza aquí en Jerez de los Caballeros, pues hemos tenido que contratarlos en el mes de noviembre, porque todos los pueblos quieren que haya estas actividades. Entonces, hemos tenido que hacerlo con mucho tiempo de antelación para que todo salga perfecto. Hemos dispuesto de un buro urbano, un buro urbano que acercará a todos los vecinos, y los niños y niñas de la hospedanía, Baluengo, Brobales y La Bazana, hasta Jerez de los Caballeros, para que puedan disfrutar de una tarde de hinchables, de un circuito de hinchables, que comenzará a las 7 de la tarde, para que así, posteriormente, puedan darle las cartas a sus majestades de oriente. A pesar de eso, sus majestades, los reyes magos de oriente, han dispuesto una serie de caramelos, y también he oído por ahí que van a mandarles balones para los niños de la hospedanía, que los mandarán por la mañana, por si hay algún niño que tampoco pudiera venir a entregar la carta a sus majestades de oriente. Así que nada, con mis mejores deseos de que todo el mundo disfrute, que participe de un día tan bonito y tan especial, pidiendo siempre mucha prudencia, porque se tirarán caramelos, obviamente, pero en los tramos estrechos no. Y en la Plaza España es donde más productos se tirará. Muchísimas gracias a todas las asociaciones, agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, que estáis totalmente involucrados en tantísimas actividades que se han hecho, todas esas actividades deportivas, que también han sido un sinfín de actividades muy, muy importantes, un montón de torneos que se han realizado durante esas vacaciones de Navidad, y gracias a todas las asociaciones. De verdad, es que estamos eternamente agradecidos, y espero que todo el mundo disfrute mucho, y que hayamos sido muy buenos, y nos traigan un regalito de los reyes. Gracias.